que será en la zona del Grupo Habitacional Aeropuerto. Ya tenemos en vivo y en directo a Diego Agüero para compartir con nosotros en la mañana de cada día. Diego, querido, ¿cómo estás? Buen día y mucha fuerza en este momento que estamos pasando todos los paraguayos y ustedes que se encuentran siempre en el lugar de los hechos. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, buen día, Chiche. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Así es. ¿Dónde estamos? Para que la gente pueda ubicarse y pueda observar esta gran cantidad de unidades, de carros hidrantes que pertenecen a los distintos cuerpos de bomberos, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay como también del Cuerpo de Bomberos de Asunción. En ese sentido, vale decir, estamos a 50 metros de la avenida Aviadores del Chaco, conocido como autopista, sobre la calle Capitán Martínez, frente a una empresa que se dedica a la importación de elementos de limpieza y al mismo tiempo al servicio de limpieza. es uno de los mejores y en ese sentido, vale mencionar. Esto ocurrió en torno, o a primeras horas de esta mañana de viernes. En este momento, están en el trabajo de enfriamiento de la zona, del depósito específicamente. ¿Qué ocurrió? Como habían elementos inflamables, y vamos a mostrar aquí con Guille, vamos a pedir la autorización hasta dónde se puede ingresar. Pero ustedes verán, algunos de los productos inflamables que generó que esto se convierta en pasto de las llamas es precisamente papel higiénico entre algunos elementos inflamables que son prácticamente reguero de pólvora. Por eso es que la densa humareda que se veía en las primeras horas de esta mañana de viernes, ahora sí ya nos autorizan, vamos a ingresar para poder observar. Tremendo el trabajo nuevamente de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que estuvieron trabajando y lo siguen haciendo. Fíjense, esta empresa que hoy prácticamente pierde todo lo que había en el depósito, es una importadora y al mismo tiempo, reiteramos, desempeña su rol en la sociedad es el trabajo de limpieza. Fíjense, impresionante realmente. ¿Cuál es el trabajo en este momento? Es el trabajo de enfriamiento. Vamos a acercarnos un poquitito aquí, vamos a buscarle al vocero de los bomberos para que nos explique la situación. Pero ustedes verán, muchos integrantes del Cuerpo de Bomberos que llegaron hasta aquí para de esa manera poder sofocar este siniestro. Rubén, comentarnos, buen día, mucho trabajo. ¿A qué hora arranca todo esto? Yo creo que serían tres de la madrugada y como usted creo que entraron ya hasta las puertas, se pueden ver en realidad que aparentemente ahí no hay nada de trabajo acá, pero adentro están trabajando dos líneas de mangueras con personal, con equipo autónomo, con protección. A los costados está trabajando la quinta compañía, Lambaré. A la derecha está trabajando la primera compañía de Asunción y Bomberos de Asunción. Y en esta zona están trabajando tercera compañía, segunda compañía, novena compañía e incluso aquí donde yo estaba saliendo recién acá, ingresamos por este sector hasta el lugar. Esta parte administrativa se salvó todo. Se salvó la parte administrativa, pero pudo haber sido también objeto. Sí, yo le decía hasta ahora, esta escalera que, bueno, no se ve ahora porque está ahí una escalera, hicimos eso, sacamos el ventanal que estaba ahí y ingresamos por ahí una dotación, otra dotación ingresó por el techo, otra dotación ingresó por las casas vecinas. Aparte se evacuaron todas las casas que había aquí en la zona y trabajamos y estamos trabajando y ahí arriba, cuando ya pensamos que terminaba todo, de repente se inicia un fuego en la parte de arriba y con una línea que nos llamamos el 50, una línea más rápida, de más manejo, bueno, se logró subir y también proteger documentos, no-books, computadoras, incluso que haya una caja fuerte, eso está todo protegido, lo hemos protegido y creo que al menos la parte administrativa va a estar cubierta en el sentido que algunos documentos se van a recuperar, también lo de las casas. En el depósito había elementos muy inflamables, por eso es que rápidamente el fuego devora todo lo que hay. Ahí creo que entró la cámara a mostrar ahí y tengo entendido que si podemos entrar acá, ustedes van a ver que si en este hay un show runo, como le llaman, ¿verdad? Ahí se puede ver que tenían elementos de limpieza, todo lo que tenían en el lugar y tengo entendido también que hasta podía haber el plástico principalmente, ¿verdad? Y creo que ahí detrás también se puede de alguna forma, puedo entrar a verificar, creo que había alcohol también en gel, puedo equivocarme y sea solamente en base, ¿verdad? Claro. Pero lo que le quiero decir es que todo plástico, papel detrás de ese, aparentemente había, eso puede, claro, es súper inflamable. Exactamente, aparentemente, entonces, si eso estaba acá en exposición es porque eso había en el depósito, a eso me refiero, quizás, estoy hablando de lo que estamos viendo nomás acá, entonces, estamos teniendo esa situación en este momento. ¿Cómo se había iniciado todo, Rubén? Ni idea todavía, ahora estamos apenas en la parte enfriamiento, dejando enfriamiento, vamos a entrar con un directivo a mostrarle ya ellos también lo que tienen ahí arriba y después continuamos trabajando. Gracias. Gracias, gracias Rubén, gracias Rubén, muy amable Rubén Valdez, Guille, si me acompañas, por favor, vamos a salir nuevamente para poder ver también otra de las caras de esta realidad y precisamente estamos hablando de los integrantes del Cuerpo de Bomberos que ya exhaustos. ¿Por qué decimos esto? Porque el trabajo continúa, es decir, en horas de la tarde probablemente muchos de ellos tienen que hacer otra vez servicios forestales de los tantos siniestros forestales que hay a nivel país, ahí tomamos la imagen. Ahí los bomberos de Asunción están trabajando, ellos llegaron, se posicionaron aquí y trabajaron por este sector que usted pueda ver. Para el enfriamiento de la zona también. Para el ataque directo, ellos trabajaron, los bomberos de Asunción trabajaron en esta zona que usted puede ver y ahí van a ingresar después con el voluntario, ellos trabajaron acá, evacuaron esta casa que ve acá y protegieron esta casa que es lo importante. Se protegió, ellos pueden conversar con ellos quizás acá para darle la información más correcta que la vivienda. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Sí, sí. Estamos ingresando aquí también. Esta es una de las viviendas, compañero, que estuvo a punto de verse afectado también por el siniestro. De ahí esa necesidad de mostrar, fíjense cómo el depósito está pegadita o pegadito, digo bien, contigo a esta vivienda y al tocar, esto es imposible tocar en este momento, compañeros. Estamos tocando, esto arde. Debe estar caliente todavía, sí, por supuesto, se nota. Sí, convertido prácticamente en rescoldo, pero vamos a salir, vamos a salir. Queremos mostrar uno de los rostros que hemos visto en estos días, que es precisamente el cansancio de tanta labor que se han registrado en los últimos días. Ahí estamos mostrando también la zona desde la parte alta. ¿Dónde estamos? Para la gente que se suma a esta hora, a la mañana de cada día, sobre aviadores del Chaco en la intersección, con Capitán Martínez. Aquí, compañeros, sin ánimo de exagerar, estamos hablando de 10 unidades de carros de bomberos que se encuentran en la zona. Fácilmente. Profesionales del área de SAR, que es el área de rescate. Y fíjense el cansancio, porque decíamos, chiche, compañeros, todos, después de esto, muchos me decían que tienen que alistarse nuevamente a la tarde. A la tarde tienen que alistarse para ir a, claro, para ir a cumplir nuevamente también el tema de los siniestros forestales, que es una preocupación a nivel país. Muchos de ellos vienen de Villaliza, de Luque. Bueno, Luque nos queda cerca, porque prácticamente estamos en Luque. pero vienen de Sajonia, Villaliza, San Antonio, de distintas ciudades que vienen a prestar su servicio. De ahí la importancia que como sociedad podamos también colaborar con ellos en lo que se pueda. Donaciones, aguas azucaradas, agua mineral, todo lo que se pueda para poder contribuir también con ellos a este combate que están realizando. Porque a todos estos inciendos forestales que estuvimos ayer destacando, hoy se suman también estos siniestros que se producen en un depósito como este que hoy prácticamente se ve afectado. Me refiero a los propietarios ya del local comercial porque prácticamente todo lo que había en el depósito fue consumido, fue devorado por completo. Y ya mostrábamos el showroom también para que la gente pueda de alguna manera entender qué había dentro del depósito. Vamos cerrando, compañeros, con esta imagen de los integrantes de las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Asunción. Aquí, reitero, sobre aviadores del Chaco en la intersección con Capitán Martínez. Bien, gracias Diego, gracias y mucha fuerza para todos los bomberos voluntarios, lo veíamos en esta imagen, en este contacto bastante cansados, exhaustos y tener que descansar muy pocas horas para volver a cumplir con el horario y estar alertas al servicio para poder evitar estos incendios que se están viviendo en la República del Paraguay. Lo bueno es que este depósito ya ha sido controlado, estamos observando las imágenes del dron, vemos pequeñas sumaredas que todavía están teniendo, pero como consecuencia nada más de esta gran magnitud del incendio que tuvimos en la madrugada del día de hoy viernes. Repitiendo que estábamos en la zona del Grupo Habitacional Aeropuerto en vivo con esta señal del SNT. Diego Agüero con todos los compañeros a Bomberg a ver que está señalando algo Diego, sí. El sol no me estoy mostrando, ayer esto casi no se veía por la cobertura del humo. Sí, cierto. A raíz de los siniestros forestales y hoy queremos ver el sol, gente, debemos ser conscientes de evitar producir fuego sobre todo en zonas donde hay mucho pastizal que se puede quemar y finalmente ¿cuánto tiempo vamos a dejar de ver el sol? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días antes de quemar algo. Es verdad, a tener conciencia y evitar que esto se siga expandiendo por el bien de todos. Hace ya varios días que no tenemos un cielo limpio, que no vemos el sol de manera radiante como debería ser en esta estación que es la primavera. Lastimosamente tenemos que estar aguantando esta humaredad tremenda en gran parte del territorio. Diego, estamos atentos a cualquier información y te agradecemos por este completo informe que estás dando desde este incendio que se produjo en las últimas horas. Hasta luego. Gracias Diego, un abrazo grande. Para Diego y para todos los compañeros nuestro reconocimiento y gratitud por el excelente trabajo que están llevando adelante. Y vemos a los bomberos que están ahí trabajando, que van saliendo de este predio y que hoy aquí en el programa ya nos está acompañando y estamos muy agradecidos con el capitán del Colpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay de la Compañía 11, Fernando de la Mora. ¡Gracias! ¡Gracias!